Ahora pasamos a Randolph, Massachusetts, en donde este domingo un incendio provocó el desplazamiento masivo de cerca de 60 familias en un complejo de apartamentos. Una emergencia, como lo van a mostrar los visuales, sumamente impactante. Autoridades dicen que este incidente comenzó por la noche cuando varios de los residentes estaban ya llegando a sus residencias. Terrible. Y en la vivienda donde se dio y donde se inició este fuego, un joven tuvo que saltar por la ventana para escapar de las llamas. Vamos a conectar con Sebastián Agudelo Gómez. Sebastián, sabemos que estás en la escena y que incluso pudiste hablar con este joven. ¿Qué te dijo él? Compañeros, buenas tardes. Miren, las imágenes han sido bastante impactantes. No solamente las que lograron captar nuestras cámaras, sino muchos de los residentes que se encontraban justo en este lugar. Y este joven tiene 23 años. Hablamos con su madre fuera de cámaras. Ya nos asegura que este joven se salvó de milagro al lanzarse justamente del segundo piso donde comenzaron las llamas para poder intentar salvar su vida. Esta es la historia que nosotros hablamos con algunos de los residentes quienes estuvieron en este lugar. Sin piedad alguna, la furia de las llamas comenzaron a consumir este edificio en cuestión de segundos. Cerca de las 6 y 50 de la tarde, los residentes de este condominio escucharon las alarmas del incendio. Jamás se imaginaron lo que verían al salir. Es una desgracia que haya sucedido esto. Esta gente ha trabajado seguramente mucho para poder alquilar o comprar un piso de estos y ahora toda su vida ya se ha destruido ahí. Se acabó. Antony dice que al salir de su casa vio el humo encima del techo y la gente corriendo. Vive en el edificio que se prendió en llamas. Describe la aterradora escena cuando vio las llamas llevarse todo. Los residentes salieron de sus casas sin poderse llevar algo más que las fuerzas para huir de las llamas. Puse a mis dos hijos dentro del carro. Cuando miré al lado del edificio, el techo se estaba cayendo, dice Antony. Desde el aire, la escena lucía caótica. 32 viviendas quedaron afectadas y la mayoría destruidas. El jefe de operaciones del departamento de bomberos de Randolph confirmó que un joven saltó del segundo piso, donde comenzó el incendio al haber quedado atrapado. Como si el incendio se hubiera ensañado con los residentes. Las llamas subieron al tercer piso y luego al techo, dejando cada parte de la estructura convertida en cenizas. Sin poder recuperar nada de sus viviendas o residentes, ven como el esfuerzo de tantos años se va al piso. Ahora empezar otra vez de cero y más que nada los recuerdos y las cosas que acumulas durante toda tu vida, que en un momento se destruye, es terrible, terrible. Y es que esta es la situación a esta hora. Como logran ver ustedes, pues el edificio ha sido demolido en su totalidad. Nosotros incluso logramos hablar con una mujer, quien llevó aquí un par de años, madre soltera, solamente vivía con sus dos hijos. Hoy ha perdido absolutamente todo. Como logran ver ustedes, nadie pudo ingresar a este edificio nuevamente para poder recuperar algunas de sus pertenencias. Esta y otras lamentables historias se las contamos en nuestra edición de las seis de la tarde. Soy Sebastián Noguelo Gómez, envío de Randolph, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra. Una situación devastadora. Gracias, Sebastián.